hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft el día de hoy vamos a tejer el cuerpo de este diseño hermoso de luffy vamos a tejer el cuerpo los brazos y también las piernes citas si aún no has empezado a tejer este proyecto te invito a seguir la lista de reproducción de luffy amigurumi a crochet para que veas la secuencia del paso a paso de este bonito proyecto empezamos entonces con el tutorial en este punto ya tenemos lista la cabeza y vamos ahora por el tejido del cuerpo para poder tejer el cuerpo vamos a utilizar este tono en azul estamos trabajando con amigurumi soft y con un crochet de espesor de 3 milímetros este es el código 26 20 y les cuento que para iniciar la pieza vamos a empezar por la parte inferior yo he tejido una base con la misma cantidad de puntos que tejimos el sombrero es decir que tejí una base de 7 puntos bajos y he realizado hasta la vuelta número 4 igual que el sombrero quiere decir que en la vuelta número 4 nos quedamos con 28 puntos bajos que más hemos avanzado hemos avanzado la vuelta número 5 6 y 7 tejiendo esos 28 puntos bajos en cada una de las vueltas aquí ya estoy cortando el hilo pues ya no lo voy a necesitar y voy a incorporar otro tono este tono de acá es un amarillo más intenso es el código 1798 que vieron en el inicio de la presentación del proyecto y antes de terminar el último punto de la vuelta 7 e incorporamos este tono para poder realizar un cambio de color perfecto lo que vamos a hacer es igual como hicimos en el cambio del color para el tono rojo en el sombrero es decir que para la vuelta número 8 vamos a tejer por back loop es decir por la hebra de la parte posterior con puntos rasos o deslizados siempre manteniendo los 28 puntos rasos que tenemos como base de la fila anterior terminé de dar la vuelta y vamos ahora por la fila número 9 para esta fila vamos a tejer ahora con puntos bajos pero vamos a mantener la técnica de tejer solamente por back loop recuerda que vamos a mantener con 28 puntos bajos llegamos al último punto con este tono en amarillo y lo que vamos a hacer ahora es tejer con el tono de la piel para esto lo que vamos a hacer es para mantener el cambio de color perfecto vamos a tejer la vuelta número 10 con puntos rasos o deslizados tejiendo por back loop avanzamos vamos ahora por la vuelta número 11 y vamos a tejer en esta vuelta por back loop con puntos bajos también vamos a mantener los 28 puntos bajos siempre pasando por back loop y así vamos a caracterizar mucho mejor la zona aquí del cinturón amarillo para la vuelta número 12 que es la que vamos a empezar ahora ya vamos a tomar toda la hebra todo el puntito completo y en esta vuelta aún vamos a mantener un punto bajo en cada punto es decir que al terminar la vuelta número 12 obtienes 28 puntos bajos vuelta 13 vamos a empezar a trabajar disminuciones y vamos a tejer 1 y 2 puntos bajos en el siguiente puntito trabajamos una disminución esta serie de dos puntos bajos y una disminución vamos a trabajarla durante siete veces de tal forma que al terminar obtengas 21 puntos bajos para la vuelta número 14 no hemos realizado ninguna disminución es decir que hemos tejido un punto bajo en cada punto y continuamos con los 21 puntos bajos ahora estamos en la vuelta número 15 que es la última vuelta del cuerpo y vamos a tejer la serie de 1 2 vamos aquí 3 4 y 5 puntos bajos y en el siguiente punto vamos a trabajar una disminución esta serie se trabaja durante tres veces y al final obtienes 18 puntos bajos estos 18 puntos bajos son los mismos o es la misma cantidad que obtuvimos aquí en la parte de la cabeza de tal forma que la forma que ya con ayuda de una aguja vamos a coser la pieza del cuerpo hacia la cabeza para poder terminar esta fila vamos a realizar en el siguiente puntito un punto deslizado y dejaremos un pedazo de hebra largo que sea suficiente para poder coser las piezas he colocado aquí el relleno en cantidad suficiente para dar la forma al cuerpo y miren esta zona de intercambio de color va a ir hacia la zona de la espalda que vamos a hacer enfrentamos aquí la cabecita con el cuerpo y lo que hacemos es dar una puntada hacia el cuerpo y una puntada hacia la cabeza como tienen la misma cantidad de puntos obviamente que esto va a coincidir pero siempre está el consejo que cada 4 o 5 puntadas tenemos que tensionar ligeramente la costura para lograr la estrechez en el cuello si tú no realizas ese procedimiento el cuello no queda muy bien presentado entonces aquí miren ya estoy dando la tercera puntada y cuando tengas unos 6 o 7 puntos juntos lo que vas a hacer es jalar ligeramente y esta zona del cuello se va a adelgazar un poquito más es una recomendación que te doy para que esto quede mejor presentado otro tip es de que cuando te falten muy pocos puntos por cerrar termines de verificar el relleno tanto para la cabeza como para el cuerpo y realices el remate cuando ya está todo esto verificado yo tengo la pieza del cuerpo cosida hacia la cabeza y ahora vamos a empezar con el tejido de los bracitos ya amaneció miren los bracitos son una pieza muy sencilla de tejer es un anillo mágico en el cual colocamos 6 puntos bajos y trabajamos durante 6 rondas o 6 vueltas no necesita colocar ningún tipo de relleno y cuando ya estés en el último punto vamos a tejer una ronda número 7 para eso vamos a cerrar tejiendo y qué es lo que voy a hacer voy a afrontar esta parte superior y voy a atravesar de un lado hacia el otro y voy a cerrar tejiendo con puntos bajos si nosotros tenemos en cada vuelta 6 puntos bajos cuando cerramos tejiendo vamos a cerrar solamente con 3 puntos bajos terminamos de hacer el último puntito y dejamos hebra lo suficientemente largo como para coser estos bracitos aquí hacia los lados donde lo vamos a coser miren justamente aquí entre la última y penúltima fila del cuerpo en esta zona vamos a coser los bracitos a cada uno de los lados y te va a quedar en esta forma punto de referencia adicional es que la distancia que tengo aquí en la parte interna de los brazos entre cada uno de ellos es dos cuatro seis y ocho puntos esto es importante porque de esto también va a depender en la cantidad de puntos que vamos a colocar para el chaleco vamos ahora por el tejido de los pies citos aquí vamos a utilizar el tono marrón que en este caso en amigurumi soft es el código 75 69 que es este de acá luego el tono de la piel con el cual estamos trabajando que es el código 70 62 blanco y de nuevo el azul vamos a empezar entonces por el tono marrón y qué es lo que vamos a hacer vamos a trabajar aquí vamos a colocar los muñequitos muñequitos por acá un anillo mágico en el cual vamos a trabajar 6 puntos bajos aquí vamos 2 vamos 3 vamos 4 5 y 6 puntos bajos jalamos el hilito de inicio se cierra el anillo central y vamos inmediatamente a empezar la vuelta o ronda número 2 para esta ronda tejeremos dos puntos bajos en el mismo punto y al final tendremos 12 puntos bajos vamos a trabajar ahora la zona de la piel y para que nos quede un cambio de color perfecto ya saben que una primera ronda vamos a trabajar con puntos rasos o deslizados por back loop entonces antes de terminar el último punto cerramos con el tono de piel y vamos a trabajar solamente con este tono por back loop 12 puntos rasos o deslizados esa sería la vuelta 3 vamos ahora con la vuelta 4 y para la vuelta 4 vamos a trabajar también por back loop voy a jalar aquí el hilito y vamos a trabajar ya con puntos bajos y trabajaremos un punto bajo en cada punto quiere decir que al terminar la vuelta 4 vas a obtener un total de 12 puntos bajos vamos ahora por la vuelta 5 y vamos a tejer la siguiente serie vas a tejer 1 2 3 y 4 puntos bajos en el siguiente punto vamos a trabajar una disminución esta serie se repite una vez más y al finalizar vas a obtener 10 puntos bajos para la vuelta número 6 que es lo que vamos a hacer mira vas a mantener el tejido con un punto bajo en cada punto es decir mantienes los 10 puntos bajos listo he terminado la vuelta número 6 mantenemos los 10 puntos bajos y he cortado el tono de piel ya no lo voy a necesitar vamos ahora por la vuelta número 7 y vamos a incorporar el hilo en color blanco cerramos el puntito ustedes ya saben y miren para esta vuelta número 7 con blanco vamos a trabajar por back loop y luego les voy a contar por qué y vamos a tejer un punto raso deslizado en cada uno de los puntos de tal manera que al terminar esta vuelta obtengas 10 puntos rasos o deslizados en tono blanco ahora miren aquí el hilo del final en el tono beige me queda de este largo y el inicio del blanco también hay un largo pequeño lo que yo voy a hacer para asegurarlo en este caso es realizar un par de nudos que obviamente se van a incorporar en la parte interna para poder asegurar bien este intercambio de color y que luego también nos sirva para la técnica que te voy a enseñar más adelante estoy por terminar el último punto raso o deslizado en el color blanco y miren lo que voy a hacer voy a ingresar a este último punto pero ya voy a incorporar el hilo en el color azul y qué es lo que voy a hacer miren acá tengo aquí el hilo en color azul lo voy a incorporar y acá está y miren justo antes de terminar el último punto raso en blanco ya voy a incorporar el color azul y cierro y si te das cuenta no se va a notar el intercambio de color porque justo la última cadenita o punto raso blanco termina en el color blanco luego atentos por favor este hilo blanco lo vas a llevar hacia adelante una vez que lo tienes hacia adelante va a quedar ahí en suspenso porque luego lo vamos a necesitar con el hilo en color azul qué es lo que vamos a hacer voy a tejer la vuelta número 8 con puntos bajos pero voy a tejer por back loop acá tengo el primero y así vamos a tejer por back loop la vuelta número 8 en color azul y vamos a mantener en este punto los 10 puntos bajos mire voy a tejer la última vuelta que vendría a ser la vuelta número 9 para esta vuelta ya se toma nuevamente todo el punto y vamos a tejer la serie de tres puntos bajos y luego vamos a trabajar una disminución esta serie se trabaja durante dos veces y al finalizar obtiene solamente ocho puntos bajos para el último punto que vendría a ser el de cierre solamente hacemos un punto raso o deslizado y dejamos hebra que sea lo suficientemente largo para luego coser esta pieza hacia el cuerpo miren qué vamos a hacer con este hilo en color blanco que lo dejé aquí en suspenso eso nos va a servir para hacer este vuelo que tiene el pantalón de luffy como mire vas a tomar en la pieza de esta forma si de esta forma y vamos a pasar justo por esta hebra que nos quedó por front loop en esa fila número 7 ingresamos aquí y hacemos una cadenita como si fuera una cadenita de inicio y en ese mismo punto empezamos a tejer con punto bajo esa hebra nos sirve justamente para volver a retomar el tejido y tener una un vuelo digamos así o un doblez en el pantalón sin necesidad de que se nos note un poquito mal el intercambio de color que hacemos aquí para el vuelo que es lo que estoy haciendo voy a tejer aquí alrededor un total de nueve puntos bajos nos está quedando aquí un último punto y para que esta pieza de color blanco no quede tan ajustada en ese último punto vas a tejer dos puntos bajos entonces tenemos nueve puntos bajos más un aumento que es lo que voy a hacer voy a cortar el hilo en el color blanco y vamos a hacer un cierre invisible para que no se note esta unión como se hace con ayuda de una aguja en este caso yo lo voy a hacer solamente con el crochet paso por por el primer punto que tejí y esta hebra la paso hacia adelante luego voy a identificar aquí el último punto que tejí y me voy de atrás hacia adelante y por ese centro ingreso con la hebra si yo lo jalo se forma ahí como si fuera un punto falso y con esto ya estaríamos cerrando la piecita y este hilo yo lo voy a esconder al interior de la pieza miren acá tengo ya las dos piezas de las piernecitas vas a colocar cantidad de relleno suficiente para poder dar la forma y avanzamos hasta acá en el siguiente vídeo te voy a explicar dónde vamos a coger a coser estas piernecitas y vamos a dar también un acabado para dar la forma a la sandalia pero eso se hace después de la costura nos vemos hasta el siguiente vídeo donde tejeremos también el chaleco hasta pronto